En nuestro modelo animado nos acercamos al monte Ararat desde unos cientos de kilómetros de distancia. Vemos el pequeño Ararat en primer plano y al acercarnos a los dos montes, fijamos nuestra dirección de modo de volar entre los dos, volando en forma circular alrededor del monte Ararat. En la animación podemos ver claramente los glaciares como dedos en el monte y la profunda cicatriz del Marranco Jora en el lado norte, encima de la cual se informa de un visto larga. En el Marranco Jora es un espectáculo impresionante de tiendas descartadas que llegan hasta la nieve de la Ararat, la cual continúa hacia arriba hasta sus múltiples cumbres. Volviendo al Marranco Jora, al frente de los glaciares Favich, vamos a examinar dos lugares donde partes largas han sido identificadas por el satélite y por testigos oculares para determinar si logramos tener una mejor perspectiva visual de lugar. Primero, vamos a examinar directamente el lugar indicado por el satélite SPAT, y mostrado en fotos tomadas por dos diferentes expediciones exitosas. Trataremos de determinar la ubicación exacta del arco en el monte Ararat, como lo han visto los satélites militares, testigos oculares y fotógrafos. En este laboratorio de computadoras, estamos viendo ahora en pantalla una imagen de satélite de Monte Ararat. Esta grieta, en forma de S, mide unos 500 metros de largo y 30 de ancho. En el centro, vemos un objeto definido que sobresale de la nieve, sobre un borde rocoso. Ahora, en imagen más de cerca, tomada por el satélite SPAT, podemos medir el tamaño del objeto. Vemos aquí la grieta y la saliente está resaltada en gris. Sobresaliendo de la nieve en esta área, vemos un objeto que se extiende por sobre el borde. Cada píxel gris representa 10 metros. O sea, que este objeto mide unos 24 metros de ancho y sobresale de la nieve unos 27 metros. Según imágenes del satélite SPAT, junto con las ampliaciones de las fotos, tomadas desde el helicóptero, este objeto rectangular no es parte del terreno natural. De acuerdo a la información del satélite militar, el objeto está hecho de madera. Ahora, eso es un hallazgo impresionante, pero hay más en el segundo lugar, ubicado justo en la presión en la orilla superior del barranco ahora. Es aquí donde dicen los expertos que hay otra sección desprendida del arca que sobresale por encima del hielo y que queda a la besta cuando el clima lo permite. Fue aquí donde hace algunos años un equipo holandés de televisión que viajaba con el astronauta James Irwin, tomó una fotografía de lo más asombrosa. Estábamos en el avión con Jim Irwin rodeando el monte Aladá y luego volando sobre el barranco Ajoa. Y en ese lugar en particular vimos un objeto que sobresalía entre la nieve. Parecía ser el arca de Noé. Nos emocionamos mucho, pero nuestro tiempo de vuelo se estaba acabando, teníamos que regresar a la base. Pero algunos de nosotros quedamos en realidad, convencidos de que esta bien podría ser el arca de Noé. De modo que esa última expedición, hecha con todos los permisos del gobierno turco, finalmente esa tarde creemos que vimos el arca de Noé. James Irwin no quiso anunciar este asombroso descubrimiento hasta que pudiera ser una expedición por tierra para filmar el hogar. Tristemente, era un momento antes de poder regresar a Monterrat. Las exploraciones espaciales del astronauta James Irwin serán recordadas por generaciones y gracias a él y a la televisión nacional holandesa, el mundo ahora tiene esta fotografía sonrosa. Quizás la búsqueda personal y espiritual de Irwin por allá del arca de Noé ha quedado satisfecha también. Solo queda una inquietante pregunta más. Con toda la evidencia en que el arca de Noé está en el Monterrat, ¿por qué todas las expediciones por tierra han fracasado sin poder llegar a ella y tocarle fotografiarla en su totalidad? Cuando el gobierno turco otorga permisos de investigación, son para escalar el lago sobre el Alarat, mientras que el arca está en el lago norte. A los estadounidenses que los encuentran en el lago norte, usualmente los arrestan. Además, el arca está en un lugar demasiado peligroso y alto como para depositar allí una expedición desde helicópteros. Los terroristas del lugar atacan con frecuencia, roban y secuestran a los expedicionarios. Y finalmente, en la eterna batalla entre soldados turcos y los terroristas, más de 6.000 personas han muerto en las laderas de Gararat en la década de los 90. Tal vez tengamos sencillamente que esperar que el mundo esté en paz. Así como hay personas que se compensen con la evidencia más sencilla, hay otras que mantienen su escepticismo incluso frente a la evidencia más contundente. En el caso del arca de Noé, hubo un tercer grupo de personas que no necesitaron que las convencieran. Lo que vi es el arca de Noé. Está allí. Solo hay que subir y verla. Fue increíble. Era el arca de Noé. Usted ha visto demostraciones científicas y ha oído los resultados del detector de mentiras. Ha visto fotos de satélite. Ha escuchado relatos y testimonios personales. La evidencia está ahora frente a usted. Bien protegidos y ocultos de los ojos del mundo, los restos de un gigantesco barco han sido identificados en el Monte Ararat. Muestras de manera dada de la embarcación han sido fechadas al tiempo en que la Biblia indica que ocurrió un diluvio universal. De esto y todo lo que hemos visto en este programa, ¿qué conclusiones podemos sacar? Usted puede comparar todas las historias que salen de la comunidad de naciones alrededor del Monte Ararat y todas parecen tener una idea central que surge. Y esa es la historia de Noé. Toda la evidencia apunta al hecho de que ese gran barco visto en el Monte Ararat tiene que ser el arca de Noé. Este hombre llamado Noé demuestró su fe en proporciones épicas, trabajando por generaciones para construir el arca. Noé demuestró su fe en proporciones épicas, noé demuestró su fe y.... S, Gracias.